Muy buenas sombras oscuras, el día de hoy te habla la I de los Clearo, te traemos la reseña de un estreno de la plataforma Netflix, la película salió hace un par de días, se llama El Diablo a todas horas, esperamos disfrutes esta reseña. K. L. I. A. R. O. Clearo, seis sombras, suscríbete y comparte. El Diablo a todas horas, una película que cuenta con una oración de 2 horas y 18 minutos, que se estrenó en la plataforma Netflix, donde puedes ir a disfrutarla. K. La película tuvo una gran acogida por el público, al más del 90% de las personas les gustó el filme, una película de suspenso psicológico y que cuenta con la maravillosa actuación de Tom Holland, a él lo conocen por ser el actual Spider-Man, a Robert Pattinson, a él lo conocen por la saga de películas de Crepúsculo, además de que él va a ser el nuevo Batman. K. Tenemos a Bill Scar y a Sebastian Stan. ¿De qué va la película? En la película podemos ver a la madre de un joven que siempre quiso imponerle la religión y todas las creencias, para que él fuera un devoto, para que siempre agradeciera a Dios por todo. El joven decide ir a la guerra, donde presencia a un soldado crucificado, esto le deja graves secuelas en su mente. A su regreso conoce a una chica con la cual forma una familia, pero sus fantasmas del pasado lo atormentan y su actuar se torna un poco enfermizo, queriendo obligar a su hijo a ser un fiel creyente de la palabra y orar en todo momento. Lo mismo que su madre hacía con él, pero de manera enfermiza, llegando a sacrificar a la mascota de su hijo, crucificándolo como ofrenda para que Dios curara a su esposa con cáncer. Esto creó en su hijo odio y rencor, su madre murió de cáncer y su padre se mató. Debido a esto el chico debe vivir con su abuela, que está criando a una niña, que crece con él, como que fueran hermanos. La película también nos presenta a los reverendos, con sus enfermas e inmundos actos, tratando de congregar al pueblo, siendo ellos los principales ovejas negras. Spoiler, el primer reverendo o pastor, como ustedes lo llamen, como ustedes lo conozcan, mata a su esposa en el bosque, pero inmediatamente se puede decir que el karma se deshace de él. Porque luego de matar a la esposa, se encuentra con una pareja que se dedica a asesinar hombres y luego fotografiarlos por placer, cumplir sus más morbosos deseos. Algo bastante perturbador, fotografiar a los hombres ya muertos, ensangrentados y todo eso, pero eso le genera placer. El otro reverendo, interpretado por el actor Robert Pattinson, abusa de las chicas, utilizando la fe y los pasajes bíblicos para poder tener relaciones con ellas. Debido a esto, él embaraza a una joven. Su hermano se entera de esto, papel interpretado por Tom Holland, y él mata al reverendo, empezando a huir, matando todo el que se interponga a su paso. Es una película intrigante, claro, con algunos momentos algo aburridos, pero siendo un buen guión y una excelente actuación de estos grandes actores, haciendo de esta una grandiosa película que debes ver y disfrutarás mucho. Y bien sombras oscuras, esto ha sido todo por el día de hoy. Si el video te gustó, no olvides suscribirte, activar la campanita para recibir las notificaciones de todos nuestros videos. Nos puedes apoyar, si no te olvido, dándole like, compartiéndolo con todos tus amigas y amigos. Abajo en la descripción están en link a todas nuestras redes sociales. Muchísimas gracias. Suscríbete y comparte.